¿Acuchillado o atropellado? Es una tremenda pregunta que se tienen que hacer miles de personas cada día cuando se enfrentan a esto, un puente peatonal. No tengo clara la cifra de víctimas de delitos arriba de ello, pero me imagino que tiene que ser bastante generosa. Es un espacio que se hizo para ser asaltado, para recibir toda clase de delitos. Oscuro, desprotegido, abandonado. Mejor no les va a los que deciden cruzar por abajo. El 26.5% de los atropellamientos en el DF ocurren a 300 metros de un puente peatonal. La interpretación siempre es clara. Es culpa del peatón que no ocupa el espacio que se diseñó para él. De hecho, se reparte el decálogo del peatón que en su punto quinto dice cruzarás por el puente peatonal. Me encantaría que se hiciera el decálogo del urbanista que en su mandamiento primero dijera jamás construirás un puente peatonal porque está hecho a medida del automóvil, no de las personas. Pongo esto como ejemplo del olvido en que ha caído el peatón, pariente pobre de la ciudad. A pesar que el 75% de los viajes en esta ciudad se hacen a pie, total o parcialmente, el peatón lo que recibe es esto. Un espacio invadido por todo. Invadido por postes, invadido por jardineras, objeto fetiche de la ciudad, invadido por teléfonos que nos esperan abajo del puente peatonal para llamar rápidamente que fuimos asaltados, invadido por ambulantes, invadido por automóviles que se aprovechan del descaro de alguien que puso incluso sus cajones, los dibujó. Invadido por mobiliario urbano puesto en cualquier lugar. Invadido por agujeros que nadie sabe qué tienen debajo. Esto puede mover a risa, pero los cotos son altos. 1.065 personas mueren al año en México en accidentes viales. Es una cifra gigantesca. Más de la mitad de ellos son peatones. ¿Por qué? Por esto. Aquí nadie pensó en qué es lo que iba a caminar. Nadie pensó en Buenavista, un lugar donde confluyen un montón de líneas de transporte público, que alguien tenía que caminar ahí. No hay dónde. Nadie piensa que hay más de un cuarto de millón de personas con discapacidad, que no pueden gozar la ciudad, que no pueden trabajar, que tienen serias dificultades para estudiar porque la ciudad no los acoge y tienen que subirse a este puente diseñado por Daniel Libiskin o por esta banqueta, que son discriminados en cruces que no van a ninguna parte. Son discriminados ante sus rampas. Por eso yo me atrevo a sugerir humildemente que creemos un programa tremendamente sencillo, la idea más sencilla que vamos a escuchar hoy día, DF a pie. Un programa con cuatro objetivos básicos. Seguridad vial, para que en seis años bajemos a la mitad la cantidad de víctimas de accidentes de tránsito. Accesibilidad, para que ese cuarto millón de personas pueda gozar, trabajar, estudiar en la ciudad. Seguridad pública, para que saquemos a la gente de los muros y puedan vivir la calle, el lugar más seguro, la calle segura es con gente. Y salud, para que los niños tengan donde jugar, los jóvenes tengan donde correr, los ancianos tengan donde pasear. Ya hemos empezado, como este ejemplo en Reforma, donde el rezago es muy grande. Podemos partir en aquellos lugares que concentran mayor cantidad de actividades. Hagamos eso, en las escuelas, en los grandes corredores viales. Ya lo hace Nueva York, una ciudad en guardia parte por sus peatones. Lo hace París, lo hace mi ciudad natal, Santiago, lo hace Aguascalientes. Muy sencillo, no hay que hacer un doctorado en Harvard para hacer esto. Lo hace la Ciudad de México. Cuando pensamos en ciudades peatonales, estamos pensando en ciudades inclusivas, en ciudades que respetan los derechos humanos, en ciudades seguras, en ciudades amables, en ciudades atractivas. Las ciudades se hicieron para gozar. Y Ciudad de México tiene todo, todo, para ser una gran ciudad peatonal. Tiene conectividad, tiene usos mixtos, tiene gran densidad. Solamente necesitamos voluntad y un poco de sentido común. La ciudad finalmente se hizo para ser gozada, no padecida. Y se goza a pie. Muchas gracias. Gracias.